Nos recibimos con un fuerte aplauso de bienvenida esta noche a estos excelentes músicos, sanduceros ellos, que llegan a la fiesta más linda y más grande del Pago y del País. Aquí están, el aplauso para recibirlos una vez más en esta semana de la cerveza de Paisandú, ¡Cantores del País Andú! ¡Suscríbete al canal! Se fue la lluvia y el silencio es un amor, tiene el encanto del sonido de un violín, canta la magia de la vida por seguir, alucinando lo que queda por venir. Por mi ventana se empezó a meter el sol, y ahí en el aire un perfume de malvón, por la vereda se desplaza mi vecina, su cadencia desafina el corazón. Deja su vuelo en el suelo aquel gorrión, y allá en la esquina se hace un gato el dormilón, tarde tranquila barrios pobres son de siesta, y una botera pone voz de bandoneón. El bolichero va contando las monedas, La torta frita mejoró la situación, ya la quincena se peló, y la libreta se llenó, será de Dios hasta que llegue fin de mes. Este es mi barrio, esta es mi gente y mi canción, Un homenaje al esfuerzo y la razón, y esta costumbre que te obliga a masticar, una esperanza que se acaba de mojar. Deja su vuelo en el suelo aquel gorrión, y allá en la esquina se hace un gato el dormilón, tarde tranquila barrios pobres son de siesta, y una gotera pone voz de bandoneón. Y una gotera pone voz de bandoneón. Gracias, buenas noches queridos amigos, la gran alegría de compartir en esta 49ª Semana de la Cerveza de Paisanduro, Cantor del Palmar, la alegría de estar junto a ustedes. Con temas nuestros, como este hostal...